Bueno, estamos con Andrea Arteaga. Segundo puesto, Andrea. Sí, segundo puesto, llegamos a la final. Sin querer, porque yo no estaba ni enterada. Cuando llegamos a la final, Adrián me dice, mirá que ya estás en la final. Y bueno, vino el chico y arreglamos la final. Pero la verdad que, ya es punto a todas las tiradas. Hacía rato que no te veía por acá. Y estábamos buscando el auto. Entonces, estuve yendo a otros lugares para ver qué hacía el auto. Tratando de encontrar en 200 y después de eso, como que vos lo mejorás. Y bueno, hoy vine acá, ya el auto quedó joya, así que... Ahora me vas a ver más seguido. Mi autito está de estreno, digamos, con este auto. ¿Cuánto hace que lo tienen? Este hace unos cuantos meses. Lo que pasa es que yo lo armé, vine acá. Pero cuando lo compramos, no revisamos todo el motor. Y el cigüeñal estaba más o menos. Y había que hacer un montón de cosas. Yo lo corrí así, hasta que se rompió. Y ahí le hicimos todo el motor nuevo. Y ahora quedó joya. Para la Copa Dama, para la clase 3. No, porque vos corres todo lo que se te cruza en el camino. Pero... Olvidate, me das un monopatín. Y estamos terminando el Chevrolet también. Ah, estamos, haremos, dijo el Mosquito. Adrián está terminando el Chevrolet 400. Así que lo vas a tener dentro de poco, también compitiendo acá el Chevrolet 400. El histórico Chevrolet 400, bueno, es conocido en todos lados ese auto. Y sí, primero por el color. Y segundo, porque ya soy conocida como más que las moscas, ando por todos lados. Así que calculamos que para fines de marzo ya lo tenemos. Así que bueno, hoy termina el campeonato de verano. Acá, bueno, la próxima fecha ya comienza el campeonato por los puntos. Así que te vamos a ver seguramente peleando alguna categoría acá. Y acá ya vamos con la clase 3 con el auto, que está justísimo. Y bueno, después veremos qué hace el Chevrolet. Y también lo vamos a poner en la Copa Dama. Así que bueno, hoy ya viniste con este auto y ya te llevas una alegría, ¿no? Me llevo, sí, me llevo una alegría. Más allá de que haya llegado a la final, ya llegar a la final para mí fue importante. Y el auto no me varió. Hizo los tiempos todos parejitos. Quizás puede variar yo un poquito en la salida, que en alguna tirada te salí mejor que otra. Pero lo importante es que el auto estuvo finísimo. Bueno, una pregunta que nosotros siempre le hacemos a todos los pilotos, ¿no? ¿Cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo nació en vos el amor por el cuarto de milla? Porque tuviste que tener un comienzo. Bueno, ya del vamos, digamos que nací con el cachito adentro. Arranquemos por ahí, porque me encantan las camionetas, los camiones, los autos. Y cuando yo me puse de pareja con Adrián, Adrián corría en moto. Y después un día me traía acá a Wilde. Y había otra chica corriendo con un... Andrea Recau, que no me acuerdo con qué corría. Porque corría con un Doge, con un Renault 12 también. Bueno, cuando yo la vi corriendo a ella, dije, si ella corre, yo no voy a hacer menos. Y bueno, de ahí arranqué, que yo le pedía a Adrián que me armara un auto y arranqué. Con un 505 que yo laburaba, de remisera. Y con eso arranqué y el primer campeonato salí su campeona. Y Andrea Recau salió campeona. Así que bueno, empezaste con el pie derecho, como quien dice, ¿no? Y bueno, qué lindo que es esto que te deja tantas alegrías, ¿no? Sí, aparte de alegría, conocés mucha gente. Yo sé que tenés gente buena y gente mala en todos lados. Pero acá, por ejemplo, yo siempre hago la comparación con el fútbol. A nivel auto siempre encontrás... Puede haber rivalidad, pero hay más compañerismo. Y la verdad que es como una familia. A mí me encanta, me sacás esto y me muero. Es lo que siempre se dice acá y que decimos todos, ¿no? La rivalidad está solamente en la pista. Solamente en la pista. Después, más vale, yo le voy a querer ganar al darlado, el darlado me va a querer ganar a mí. Pero lo importante es que fuera de la pista nos saludemos todos. Eso está buenísimo. No importa la marca. Yo soy fanática de Chevrolet. Pero más allá de eso, tengo un montón de chicos amigos que tienen Ford. Y eso no significa que seamos enemigos. Nos cargamos, sí. Pero no somos enemigos. Eso es lo lindo, ¿no? De esto, ¿no? Que, como dijimos, ¿no? La rivalidad está en la pista. Y bueno, ustedes que recorren tantos lugares, digamos, deben tener amigos por todos lados, ¿no? Y sí. Yo, primero porque los autos míos siempre me gustó el color, o el fucsia, o colores. Me gustan los colores a mí. Entonces es como que el auto por ahí se conoce más. Y sí, donde vamos nos reconocen. Al menos a mí me reconocen. Porque sería el Chevrolet 400, el Chevrolet 400 Rosa. Entonces es como que... Últimamente, digamos, te hemos visto bastante en el Galvez. Sí, porque hay una categoría de una LDA, la cual la organizo yo, con ayuda de un par de chicas. Y bueno, de la mano de Daniel Guanatey. Sin él no podríamos hacer la categoría. Y ahora se viene una... ¿Si lo puedo contar? Ahora se viene una nueva categoría que es de seis cilindros. Que va a ser algo parecido a la LDA. Una libre, con tiempo declarado. Que va a arrancar de 10 segundos para abajo. Para que tenga la posibilidad, no solo el que anda fuerte. Si no, el que no anda tan fuerte, tan poco. Para juntar todos los seis cilindros que andan dando vueltas por ahí, que por ahí no van a correr. Y con mucha sorpresa, porque no las quiero contar por acá. Pero al que esté interesado, que se comunique conmigo. Y yo le cuento que hay muchas novedades lindas para la categoría. Nosotros en la LDA, por ejemplo, pagamos nada más que la médica. Porque Daniel Guanatey dice que nosotras, todas las que corremos, hacemos mucho sacrificio. Y para nosotros es importante, porque a nosotros las mujeres nos va a saber, no solo a mí, a muchas. Que nos gusta correr acá, nos gusta correr en el picódromo, nos gusta correr en el galvo. Entonces, o sea, no corremos una categoría sola. Nos gusta correr la categoría de mujeres y nos gusta correr la categoría de hombres. Entonces que nos valoren al menos en un lugar de pagar una inscripción. Nada más que la médica es una ayudita para que vos puedas correr en otra categoría. Que te la cobran como una segunda categoría. Un poco más barato también. Bien. Entonces, bueno, esa es, digamos, lo que tenemos de bueno del Galvez. Gracias al señor Daniel Guanatey que nos escucha. Viste, cuando nosotros le contamos que por ahí nos cuesta o se nos rompe el auto, qué sé yo. O muchas chicas vienen de lejos, porque vienen chicas de Benavides, de Zona Norte, de Tigre. Entonces es una forma de reconocerles de que vengan de tan lejos. Yo al autódromo estoy 15 minutos, pero hay muchas chicas que vienen de lejos. Bueno, hablando un poco del Chevrolet 400, ¿lo vamos a ver en los 300 libres de acá? Vamos a tratar de ponerlo finito. Lo que pasa es que yo, como lo tengo armado, tendría que llegar a la libre. Y no llego con los tiempos a la libre. O sea, le tengo que poner unas 33 garrafas más o menos. Pero bueno, yo lo tengo un poquito armado. Habría que hablar con los organizadores a ver qué categoría podía llegar a ponerlo. Ya del Vamos hay una categoría de 6 cilindros que se arma en el Galvez. Ya lo voy a probar ahí, son 200 metros. Entonces el auto se desgasta menos, se rompe menos. Bueno, si el Chevrolet queda bien, digamos que... como este ahora, viste que ya... Bueno, le mandamos a hacer todo. Si queda bien, bueno, visitaremos los 300. A mí vos sabés que me gusta correr en todos lados. O sea, no... Por eso, digamos, viste que todos te preguntan y te dicen... ¿En cuántos autódromos corriste? A vos te tenemos que preguntar, ¿en qué autódromos no corriste? No, y bueno, a mí me invitaron... Fui a Junín. Después me habían invitado de Lavalle, pero en ese momento se me había roto el Chevrolet. Y bueno, no lo pude conocer, así que este año, si Dios me ayuda, quizás vaya en algún momento. Porque me hice amiga también de un par de chicas de allá. Así que como ellas vienen para acá, por ahí hagamos un viajecito para allá. Y bueno, a mí me encanta correr, qué sé yo. Me gustan todas las pistas. Yo, o sea, cada pista tiene su cosita. Por ahí, algo a favor y algo en contra. Entonces yo siempre digo que, en definitiva, todas las pistas son buenas. Porque el Galvez es el Galvez, la catedral para todos. Pero, por ejemplo, acá también me gusta, porque me gusta el parque, el espacio. Está todo muy prolijo, las categorías me gustan. El picódromo me gusta, pero a veces es mucho quilombo de gente, pero también me gusta. ¿Qué sé yo? Sí, como decís vos, cada autódromo tiene su cosita. Tiene su cosita, pero todas las pistas son... A mí, por ejemplo, yo ya igual le agarro las manos rápido. Pero siempre tenés un poquitito que salís un poquitito mejor más en uno que en otro. Yo, por ejemplo, el picódromo y el Galvez ya la tengo, pero clarísima. Me falta agarrar un poquito más las manos a este. Te hago una tirada buena y la otra me quedé un poquitito dormida. Pero, bueno, es continuidad. Así que, bueno, Andrea, muchísimas gracias por este tiempo que nos viste. Bueno, lo agarramos justo antes de que se vayan. Y, bueno, felicitaciones por la comita que te llevás, bueno, con este auto que va a dar mucho que hablar seguramente acá. Y, bueno, primero ya lo bautizamos, así que estoy re contenta. Allá pelearemos la clase 3, el campeonato este que entra. Muchas gracias por la nota, muchas gracias por dejarme contártelo de la categoría. Y, bueno, agradecida a todas las pistas. Yo, la verdad, que te agradezco a vos por la nota, por la buena onda siempre que me das. Y no solo a mí, sino a todos los que corremos, que es importante. Porque no todos te dan esa oportunidad de que vos puedas contar qué auto tenés o qué proyecto tenés o qué es lo que estás haciendo. Y vos nos das esa oportunidad a todos. Espero que tus proyectos también sigan, porque es en conjunto. O sea, si tu proyecto sigue, seguimos nosotras y nosotros. Viéndonos todos por todos lados, porque tu programa se ve por todos lados. Así que yo, de corazón, te digo muchísimas gracias, Walter.